¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva maestría en Finanzas, Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co La Unidad de Restitución de Tierras anunció que 4 mil millones de pesos serán destinados este año para la implementación de 130 nuevos proyectos productivos de las víctimas del conflicto en todo el departamento. Proyectos productivos como ganadería, agricultura, porcicultura, serán apoyados por la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia. En materia de las líneas productivas principalmente se está apoyando lo que tiene que ver con los cítricos, el café, la miel y todos sus productos asociados y en algunos sectores particularmente la ganadería a doble propósito. La Unidad tramita 21 mil solicitudes de recuperación de tierras en el departamento. La Unidad de Restitución de Tierras acompaña hasta por dos años y con un valor de 40 salarios mínimos legales vigentes, el acompañamiento técnico y por supuesto financiero para la implementación de dichos proyectos. Se espera que la unidad llegue este año por primera vez a municipios como Briseño, Amalfi y Dabeiba.